Se ve justamente ahí, ¿eh? ¿Lo que estáis viendo? Ahora mismo está parado, pero parece que se dirige hacia la casa abandonada, ¿eh? Bueno, aquí sigo buscando a Mariela, me tenéis que ayudar a encontrarla ¡Me he perdido! ¡Cocodrilo tiene que estar cerca! ¡Ay! ¡Oh my God! ¡Tenemos que ser fuertes! Así que recuerda, dale un fuerte like a este vídeo que me dé fuerza para encontrarla Recuerda que en el último vídeo encontré sus cascos Estoy justamente, ahora mismo, estoy en toda la orilla del río, ¿eh? Y por aquí la verdad que tenemos que buscar... ¡Oh! ¡Oh! ¿Eso qué es? ¡Oh! ¡Mirashi, mirashi! Creo que son los cascos de Mariela ¡Oh! ¡Oh! ¿A ver? ¡Oh! ¡Estos son sus cascos! ¡Oh! ¡Mariela! ¡Estoy aquí! ¡En la otra casa! ¡Oh! ¡Y sus gafas! ¡Que las tengo aquí! Estas son las gafas de Mariela Que ya tenemos Los cascos Y sus gafas chicos Creo que Mariela está cada vez más cerca Recuerda que vimos al cocodrilo Debajo de esa casa, en la cueva A ver si el cocodrilo La ha cogido a ti en el sótano A ver Uff, que es lo que se ve allí Una cueva Parece una cueva También lo vimos andando Antes de que atrapara a Mariela Justo por aquí Escuchamos las voces de Mariela Debajo de la roca Por los pasadizos Aquí Mariela Papá Nos indicaba el camino Justo este camino Papá Por el camino Y por último Vimos al cocodrilo En el río Aquí justo Está allí Va por allí Va por allí Va por el agua Se ve justamente Se ve justamente ahí Así que no te muevas De este vídeo Dale un fuerte like Y quédate hasta el final Porque hoy tenemos que encontrar a Mariela El camino Y aquí están los gatos Mirad Aquí está la zona Donde Se perdió por última vez Mariela Uff Creo que estamos muy cerca Cada vez estamos más cerca Pero Oh Ahí están los gatos Ahí están los gatos De nuevo Esta es la zona De nuevo De los gatos Sí, sí, sí Sí Aquí están Y que nos encontramos La última vez Está aquí Está aquí ¿Eh? Ya, ya Aquí los gatos Se están espantando Se están volviendo Ahí A ver, a ver Tengo que continuar Por allí Creo que ya estoy cerca Creo que ya estoy Cada vez estamos más cerca Tenemos que continuar Vamos a verlo Cada vez estoy más cansado Pero tengo que continuar Mariela tiene que estar Por aquí cerca Papá Papá Escucho sus voces Papá Mariela Voy camino Voy, voy Es por aquí Es por aquí Ahí está la señal Ahí está la señal Sí, sí, sí Y los gatos Están por aquí cerca Así que es por aquí Justo por allí Tengo que continuar Vamos Allí abajo está el río Allí está el río Allí está el río Allí está el río Allí está el río por aquí. Estoy perdido. Tengo que continuar. Pero, la verdad, cada vez estoy más cansado. Escucho el río cada vez más cerca. Creo que cada vez estamos más cerca. ¡Fierre, está allí! ¡Está allí! Tengo que descansar un poco aquí. Pero espero que mientras que estoy descansando no aparezca el cocodrilo. ¡Oh, Dios mío! Me quedé dormido. ¿Qué hora es? No lo sé. Me tienes que dar fuerza. Tengo que continuar buscando a Mariela. Creo que es este. Creo que sí. El camino es este que tengo justamente aquí detrás. Porque por allí lo que hace es que me aleja del río. Y este creo que es el que me lleva hacia el río, hacia abajo, donde estaba la casa. ¡Vamos, vamos! Ya estamos aquí. Es por aquí. Creo que es por aquí abajo. Por aquí es. Creo que está allí. Va por allí, va por allí, va por el agua, ¿eh? Se ve justamente ahí, ¿eh? ¿Lo que estáis viendo? Ahora mismo está parado. Pero parece que se dirige hacia la casa abandonada, ¿eh? Bueno, pues me es imposible. No puedo pasar por aquí. Porque la verdad que está todo lleno. Aquí hay un caminito súper estrecho. Yo que por aquí puedo bajar, ¿eh? Me parece que sí, ¿eh? Voy a intentar bajar, pero la casa está en la otra villa. Tengo que cruzar el río hacia la otra parte, ¿eh? Ya estoy aquí abajo. Pero el sonido del agua creo que no me va a escuchar. Y además por aquí es imposible de acceder. Está todo completamente cubierto. Tengo que dar la vuelta. Tengo que subir para arriba y volver hacia atrás. Tengo que subir para arriba y volver hacia atrás. Tengo que subir para arriba y volver hacia atrás. Vuelven a aparecer los patos. Vuelven a aparecer los patos. Los patos están aquí, ¿eh? Están por ahí. Creo que nos están indicando, ¿eh? Ahí están, ahí están. Vamos a intentar debajar. No quemo por aquí. Tengo que pasar por arriba. A ver. Creo que se van, que se van. Vienen, 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 vienen hacia aquí. Están viniendo, ¿eh? Están viniendo hacia aquí. Entendiendo a Bohne, viene, vienen, vienen, vienen. Ah... No, 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 no. Mirad, 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 fijarse que parece que aquí hay pisadas, ¿eh? Aquí parece que hay pisadas. Bueno, creo que tenemos que ir para otra zona porque cada vez se están alejando más. Voy a coger el casco y las gafas y nos dirigimos hacia allí. Tengo que conseguir dar la vuelta porque los patos me estaban indicando algo, ¿eh? Voy a ver qué camino da la vuelta. Voy a continuar. ¡Vamos! ¡Vamos! Fíjate, aquí hay una señal, ¿eh? Hay una flecha que nos está indicando por aquí. Tenemos que meterlo por aquí debajo, justamente por el túnel. Está la señal aquí. Vamos a continuar. Bueno, 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 bueno. Aquí otro pasadizo. Aquí, aquí justamente hay otra conexión que conecta con el río, ¿eh? Está ahí justamente bajo el agua, ¿eh? Conecta aquí, aquí. Bueno, vuelvo hasta aquí, justamente cerca del agua, del río. Y he visto una conexión nueva por aquí, ¿eh? Podéis ver que conecta directamente con el agua, ¿eh? A ver si se escucha algo. ¡Papá! ¿La había escuchado? ¡Papá! ¡Con el camino! Estamos cerca, estamos cerca. ¡Vamos! ¡Papá! ¿Manuela? Bueno, me encuentro aquí, en una de las grietas, que conectan con la casa. Y parece que se escucha algo, se escucha algo. ¡Papá! ¡Con el camino! ¡Papá! ¿Canela? ¡Papá! ¡Con el camino! ¡Tranquila! ¡Voy, voy! ¡Voy! Tenemos que ir. Creo que está ahí, ¿eh? Tiene que estar por aquí cerca. Bueno, tengo que mirar porque aquí en la roca hay muchísimos agujeros. Hay como conexiones que nos pueden servir de altavoces, ¿vale? Para escuchar. Si Mariela está por ahí dentro, la podemos escuchar. Vamos allá, a ver, a ver. ¿Mariela? ¿Mariela? Casi que la puedo escuchar La puedo escuchar Ya voy, ya voy Voy a darle la vuelta, ya voy Yo voy a salir de aquí Tengo que dar la vuelta Tengo que encontrar la conexión Donde nos de Con la casa del cocodrilo Así que, vamos a continuar Bueno, sigo por aquí Buscando a Mariela La verdad, que estoy un poco perdido No sé por dónde ¡Mira! ¡Está allí, no! ¡Se ve allí! ¡Mariela! ¡Está allí, está allí! ¿Qué, qué? ¿No me entero? ¿Estás bien? ¡Pérate, espérate! ¡Voy para allá! Bueno, que está ahí, Mariela Que está ahí en lo harto Del estupago de ilusión ¡Qué contrapanera! ¿Dónde está? Oye, estaba allí Bueno, ¿dónde se habrá metido? Estaba ahí La vi en el otro Estaba justamente ahí arriba Voy a subir Que yo la he visto de verdad Que estaba ahí, Mariela ¡Vamos, vamos para arriba! ¡Mariela! ¡Mariela! ¡Mariela, mariela! 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 ¡Mariela, que voy, que voy! ¡Mariela, mariela, mariela! ¡Mariela, mariela! ¡Guau, lo que hay aquí! 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 ¡Guau, por aquí se ha podido caer! Hay que tener cuidado, ¿eh? ¡Guau, estaba aquí! ¡Guau, a ver! ¡Estaba aquí! ¡Hace un segundo! ¡Lo he visto aquí, eh! ¡¿Por dónde puede estar?! ¡Ah! ¡Si estaba aquí! ¡Yo lo he visto aquí! ¡Ah! 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 ¡Esta es la casa, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy muy cerca de ella! ¡Ahí! ¡Mira los patos! ¡Ahí están los patos! ¡Ah! 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 ¡Ahí es donde vimos el cocodrilo la última vez! ¡Tengo que seguir buscando a Mariela! ¡Tiene que estar por aquí, eh! ¡A ver! ¡Yo estaba allí! ¡Ah! 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 ¡Está ahí abajo! ¡A ver por dónde se ha metido! ¡Vamos por allá! ¡Puedo encontrarla! ¡Rápido! Creo que estaba aquí abajo ¡Ya no está! ¿Dónde se ha metido? ¡Oh! ¡Seguramente que ha entrado por el túnel! ¡Tengo que bajar rápido por ella! ¡Porque por el túnel tiene que estar por ahí! ¡Por el túnel! ¡Bajar! ¡A ver! ¡A ver! Creo que la tenemos ya ahí ¡Hemos encontrado a Mariela! ¡Familia! ¡Pero estaba aquí! ¡A ver dónde está ahora! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que estábamos allí arriba! ¡Y de repente apareció aquí abajo! ¡Tengo que meterme por ahí! ¡Tengo que entrar por ahí a ver si la encuentro! ¡No! 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 ¡Ya estoy dentro! ¡Ya estoy dentro! ¡Pero esto! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Aquí está la salida! ¡Ahí está la salida! ¡Pero veo otro túnel por ahí! ¡Se ve otro túnel ahí! ¡Oh! ¡Es peor que no esté por ahí! ¡Aquí hay setas y todo! ¡Uff! ¡Este lugar es que terrorífico! ¡Estoy aquí dentro! ¡Pero no creo que haya entrado por ahí! ¡Por ahí no cabe! ¡Papá! ¡Oh! ¡Oh! ¡La estoy escuchando! ¡Oh! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Oh! ¡Que ha salido de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Oh! ¡Voy por ti, Mariela! ¡Voy! ¡Oh! 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 ¿Dónde está? ¡Oh! 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 ¡La casa del cocodrilo! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Viene desde allí! ¡Desde el fondo! Y se conecta por aquí! ¡Pasa por aquí! ¡Hasta llegar al agua! ¡Uff! ¡Tengo que ir por Mariela! ¡Tengo que ir! ¡Oh! ¡Ya estoy aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Vamos a encontrarla! ¡Ariela! ¡Papá! ¡Papá! ¡La puerta me ha atrapado! ¡Ariela! ¡Papi! ¡Estoy aquí dentro! ¡Se ha escuchado! ¿Y esta sombra? ¿Qué es eso, papá? ¿Y tus pies? ¿Y tus pies, Mariela? ¡Mariela, vente, vente, vente! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh, Mariela! ¡Tiene que estar por aquí cerca! ¡Lo tiene justamente atrás tuya, Mariela! ¡Y además! ¡Aparo de parpadear! ¡Parecen rayos! ¡Oh, bueno, Mariela! ¡Un día más, ¿no? ¡Qué guay! Bueno, pues vamos a pasar hoy un gran día en el parque A ver qué la... ¡Oh, qué guay! ¡Eso, qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Oh, Dios mío! ¡Papi, está justamente detrás mía! ¡Mira, mira, Mariela! ¡Está ahí! ¡Ten cuidado! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ahí! ¡A ver si lo cogemos! ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Mariela, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que tiene que estar ahí arriba! ¡Oh! ¡Vaya ahí arriba! ¡No está! ¡¿Dónde está?! ¡Mariela, pues está por aquí, eh! Bueno, Mariela... Mariela, parece que ha desaparecido No está por ningún lado, ¿no, Mariela? ¡Dónde está, papá! ¡Está aquí detrás nuestra, justo, Mariela! ¡Ya, qué miedo! ¡Esto está muy peligroso! ¡Vámonos, Mariela! Tiene que estar por aquí cerca, ¿eh? ¡Oh! ¡Lo tiene justamente atrás tuya, Mariela! ¡Y además... ¡Oh, Dios mío! ¿Lo estás viendo? Además, Mariela, que el cielo se está poniendo como parpadeando en blanco, Mariela ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué raro! ¿Dónde está ahora, Mariela? ¡Se ha ido para la otra punta! ¡Sí, sí! ¡Uf! ¡Vamos ahí, a ver si lo descubrimos! ¡Vamos, vamos! ¡Está allí, eh! ¡Está allí y no se mueve! ¡Vira, mira, Mariela! ¡Vira, mira, mira, mira! ¡Oye, que el cielo no para de parpadear! ¡Parecen rayos! ¡Pues sí, corre, corre, Mariela, corre! ¡Te estás acercando, eh! ¡No, Mariela! ¡Oye, Mariela, Mariela, Mariela! ¿Qué le está pasando al cielo? Se está poniendo un poco grino. Se ha puesto todo... Se ha puesto como si hubiera entrado un humo, Mariela. ¡Vente para acá, vente para acá! ¡Vente, vente! ¡Ten cuidado! ¡Vente para acá! ¡Esto es! ¡Oh! ¡Esta sombra! ¡Ah! ¡Mariela! ¿Qué es eso, papá? ¡Esto es pie, Mariela! ¡Esto es lo que es! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Oh! ¡Oh, Mariela! ¡Que lo tenemos justamente encima nuestra, Mariela! ¡Oh! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, Mariela! ¡Corre, corre! ¡Oh, my God! ¡Mariela, Mariela, espérate! ¡Pero! ¡Oh, oh! ¡Esto! ¡Oh, Mariela! ¡Oh! ¡Es enorme! ¡Oh, está ahí, Mariela! ¡Ten cuidado! ¡No te muevas de ahí, eh! ¡Cuidado! ¡Es enorme! ¡Oh! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Es enorme, Mariela! ¡Viste! ¿Este? ¿Este quién es ahora? ¡Ay! ¡Que está viniendo para acá! ¡Pero! ¡Y está tirando como copos azules! ¡Son radiactivos! ¡Los copos azules son radiactivos! ¡Ten que tener mucho cuidado! ¡Oh, Mariela! ¡Este quién es! ¡Sí, creo que es su hijo! ¡Este es su hijo, Mariela! ¡Pero casi en medio! ¡Este por aquí! ¡Este está petado, papá! ¡Vámonos para acá! ¡A ver! Bueno, Mariela, menos mal que el día parece que se ha despejado, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Menos mal, papá! ¡Uf! ¡Eh, no, Mariela! ¡Lo que nos está sucediendo hoy, chicos! Estamos por aquí por todos lados y estamos super asustados, ¿eh? ¡Uf! ¡Papá! ¿Qué? ¡A mí este suena no me gusta, ¿eh? ¡Vamos a seguir andando! A ver si no podemos ir de aquí, Mariela. La verdad que no es muy segura, ¿eh? ¡Mira, papá! ¡Mira las hormigas que hay aquí, Mariela! ¡Oh! ¡Yo creo que es! Tiene que ser que hay algo por aquí cerca, ¿eh? ¡Sí, Mariela! ¡Mira, mira, mira! Tiene que sigas allí, papá. Y traes mucha comida. Además, se lo engordas. ¡Uh! Mariela, esto está indicando algo, Mariela. Esto está indicando algún camino, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! Allí llega justamente hacia la iglesia aquella, ¿eh, Mariela? ¡Sí, sí! ¡Uf! Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? ¿Habrá un diablo en la iglesia? ¿Un diablo, Mariela? Ahí no puede haber diablo, Mariela. Puede ser que sea envenenada. ¿Cómo? ¿Embrujada, Mariela? Sí, sí. No, no. Vamos a verlo, corre, papá. Sí, pero tú eres muy valiente, Mariela. ¿Cómo vamos a ir a verla? Sí, yo paso allí. Espera, espérate. Está demasiada negra. ¿Cómo? Está demasiada negra. Y hay allí como un pozo. ¿Un pozo, Mariela? Hay que tener mucho cuidado. Creo que ahí meten a los niños, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay! ¡No me digas eso! Creo que sí, papá. Que no, no. Yo no voy para allá, ¿eh, Mariela? A mí me da mucho miedo, ¿eh? Venga, que hay que ser valiente. Y hay que ver lo que hay. Mariela, te cuida, te cuida, Mariela. ¡Papá! ¡Oh! Espérate, vente para atrás, vente para atrás, vente para atrás. Mariela, vente, vente, vente. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, que te hay. ¡Oh, Mariela! ¡Papá, papá! ¿Estás bien? Ah, Mariela, creo que me ha mordido. ¡Vente para acá, vente, vente! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tenemos que escapar de aquí, Mariela! ¿Pero por dónde vamos? Ya estamos rodeados, creo. ¿Me he manchado, Mariela? ¿Me he manchado? Un poquito. ¡Uf! Pero venga, vamos a seguir. ¿Estás cansada? Sí. ¿Estás cansada? Vamos a buscar. Tenemos que buscar un refugio, Mariela. Vamos. Podemos ver. A ver si no está en Brugada. ¿Cómo? A ver si no podemos hacer aquí. Pero, vamos a intentar, Mariela. Pero, ahí hay un arbusto. Parece que está por ahí escondido, Mariela. Por el arbusto puede estar. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Mira, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo, Mariela? Ahí, justamente detrás. Pero ten cuidado que no vaya a aparecer la serpiente de nuevo, ¿eh, Mariela? Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Ay, bueno. Chicos, estamos muy nerviosos aquí. Vente, Borde. Vente conmigo. Estamos muy nerviosos porque están pasando cosas muy extrañas hoy aquí en el parque, ¿eh? La verdad, estamos mucha mente en la zona de los cocodrilos, Mariela. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es? Bueno, Mariela, vamos. Yo estoy súper cansado ya, ¿eh? Mira en la tienda, vamos a salir a dar un banco. Mira, está ahí arriba ya, Mariela. La tenemos ahí arriba, ya la hay. Se ve ahí, ¿lo ves? Sí, 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 está ahí. ¡Gracias! Mariela, pero ¿dónde hemos llegado? ¿Esto qué es lo que es? ¡La iglesia! Mariela, espérate, espérate, Mariela, no vayas, no vayas, espérate. Pero que esto se puede abrir. No, no, pero espérate, Mariela, 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 espérate. ¡No toques, no toques, Mariela! ¡Mariela, Mariela! ¡Y Mariela ha desaparecido! ¡Que estaba ahí! ¡Espérate! ¿Cómo se se hubiera metido adentro al tocar ese cerrojo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Dónde está Mariela ahora? ¿Dónde se habrá metido? Tengo que descubrir. ¿Cómo? Aquí hay una puerta, aquí hay otra ventana. ¿Esta casa? ¿A qué parece? ¿A qué parece? Aquí hay unos ramos de flores. Aquí hay ramos. Bueno, parece que esta casa ha absorbido a Mariela. No sé qué es lo que puede pasar. Ha sido al tocar la reja. A ver si tiene salida por detrás. No, aquí no hay salida. Tiene que estar dentro, ¿eh? Tiene que estar dentro. Voy aquí. Voy a ver si la veo. Ve, ¿qué lo que ha podido pasar? ¿Ariela? ¡Papá! ¡Papá! ¡La puerta me ha atrapado! ¡Ariela! ¡Papí! ¡Estoy aquí dentro! ¡Se ha escuchado! ¡Mira cómo puedo entrar aquí! ¡Aquí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Estoy aquí dentro! ¡Oh! Es como una iglesia, ¿no? Mira, 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 mira. ¡Oh! Es como una iglesia. ¡Oh! Y aquí hay una tapa como si hubiera habido algo ahí, ¿eh? Dije que no lo tocaran a la puerta. Tengo que encontrar una solución. Mariela tiene que estar por aquí cerca. Vamos a buscar una entrada. ¿Mariela? ¿Mariela? ¡Papá! ¡Papá! ¡La he vuelto a escuchar! ¡Papí! ¡Me estás diciendo! ¡Que estoy aquí dentro! ¡Papá! ¡Que está adentro! ¡Pero! ¿Por dónde entro? Tiene que ir a la huerta y encontrar el pasadizo. ¡Que hay un pasadizo por el camino, dice! ¡Tengo que volver por el camino! Bueno, pues por aquí y yo estoy de nuevo cansado ya y el problema es que tengo que... Mariela ha vuelto a desaparecer. Me tenéis que ayudar. Así que reventad este vídeo al ahí que le dé mucha fuerza para seguir continuando a buscar a Mariela. Mira que se lo tengo dicho a esta niña que no toque nada que me haga caso y ella nada. Toca donde no tiene que tocar. Y el problema es que estamos por la zona de los cocodrilos. Tengo que ir a buscar ese camino que me ha dicho y el pasadizo de nuevo. Voy a buscarlo a ver si lo encuentro. Hoy están pasando cosas muy extrañas. La verdad, entre el cine de Herb que hemos visto esa serpiente que me ha atacado. Y ese monstruo que parecía una sirena. Oye, no sé qué es lo que era. Tengo que seguir. Mira, tengo que ir por aquí porque parece que hay una casa abandonada parece. A ver, a ver si puedo a ver si puedo encontrar el pasadizo. Ese que ha dicho Mariela. La verdad, no sé a qué se refería con lo del pasadizo. A ver aquí. Aquí hay una casa. ¿Esto qué es lo que es? No sé si estará aquí detrás donde ella dice que el pasadizo. Pero tengo que seguir buscando por aquí. La verdad. Ya no sé dónde buscar. No sé cómo acceder ahí. ¿Cómo se podrá acceder ahí? oye. Fijaros, fijaros. Se duerme. Tengo que encontrar la forma. Ah, que me caigo Mira, ahí está la ría rota Pero no me atreva a entrar por ahí ¿Viste? Ahí está Aquí parece que la han partido ¡Papá! ¡Papá! Te voy a encontrar a alguien A ver si me pueden dar con la solución ¡Pues la casa grande! Esta casa parece que está abandonada ¿Dónde está la valla cerrada? No se escucha nada Aquí está cerrado A ver si no puedo acceder yo aquí Está cerrado completamente Y tengo que acceder por aquí Porque es la cuecha que daba a la otra parte A ver cómo encuentro yo La parte de la señora que había adentro ¡Papá! ¿Dónde está la valla cerrada? ¡Papi! ¡Estoy aquí dentro! ¡Papá! 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 Gracias.